hola hola amigos buenos días estamos a 22 de julio y estoy compartiendo cómo se ven nuestros almácigos que fueron colocados el de un segundito vamos a ver el 10 de julio e importante etiquetarlo porque entre tanto uno se le olvida la fecha en que la colocó estas fueron sembradas estas semillitas el 10 de julio y ahora mismo estamos a 22 observe el espectacular resultado que hemos obtenido en 12 días 12 días y prácticamente tenemos una germinación al 100% de cilantro variedad rancés se han colocado en cada uno de los alveolos entre 5 y 6 semillitas y eso garantiza que la germinación sea así de homogénea esta semilla rancés ya viene viene con un fungicida en la semilla que previene que el ataque de hongos disminuya la tasa de germinación ahora una vez ya lo tenemos germinado como está por acá nosotros tenemos que aplicar un fungicida en preventivo vamos a aplicarle justo este día acá a nuestras plantitas un fungicida natural a base de aloína que no es más que la liga amarga de la del aloe o de la sábila se deja en agua una hoja de sábila y esa misma irá disminuyendo la irá dejando en el agua una sustancia roja intensa que es con la que vamos a regar tanto los los las plantitas como el sustrato eso se hace en preventivo para evitar cualquier tipo de situación acá tenemos otra miren que también es de fecha 10 es hermanita de la otra y ya viene con una excelente tasa de germinación mil la profundidad de la siembra de la semilla no está no está en onda porque recuerde que esto apenas tiene quizás como unos cuatro centímetros la semilleta se siembra muy muy al borde quizás como unos 0.5 centímetros quizás a un medio centímetro de la superficie se coloca la semilleta para que no tenga ningún problema al germinar los cuidados que debemos de tener con ella es como está en una arena fina arena de construcción fina vamos a procurar que no le caiga tanta agua llovida de hecho debe resguardarla de la lluvia porque si no se va a arruinar en este caso como éste la tengo interperie tengo que estarla moviendo todos los días hacia la parte de adentro de la casa porque todavía no instalamos el plástico de invernadero acá ya una vez lo tengamos ese trabajo pues ya no lo vamos a tener que realizar miren las otras que fueron plantadas el 8 el 12 y 13 de julio también ya vienen germinando acá tenemos alrededor de tres mil de tres mil plantitas de cilantro amigos si te interesa participar en el sorteo de tres premios que vamos a estar otorgando para celebrar nuestros 100 mil suscriptores te pido que te suscribas al canal si aún no lo estás que comentes que compartas cada uno de los vídeos que estamos subiendo desde que anunciamos la dinámica porque entre más vídeos tú comentes y compartas y des un like más oportunidades tienes de ganar el primer premio consiste en una asesoría sobre temas de hidroponía o 100 dólares y el segundo en 50 dólares y un tercer premio de 25 dólares participar es fácil comenta comparta da un like y de esa manera ya estás automáticamente participando y vamos a vas a tener la oportunidad de tener el proceso completo de cómo vas a lograr buenos resultados en materia hidropónica te invito a que te suscribas al canal antes de eso quiero compartirte una planta que debes de tener para prevenir hongos en tu en tu jardín convencional o en tus cultivos hidropónicos vamos acompáñenme se trata de estas dos plantas una es la ortiga es la ortiga mayor observa la es esta que está por acá que inclusive ya viene floreando esta planta es increíble el beneficio que ésta aporta a tu jardín se hace una especie de purín con ella es decir que vas a poner estas hojas en agua durante unos 23 días apestará a rayos pero el aporte de nitrógeno a tu jardín es increíble vamos a hacer el vídeo donde vamos a estar explicándoles cómo se hace el purín de ortiga esto tengan cuidado porque es urticante el nombre viene ahí es una planta urticante es decir que acá en sus hojas hay unos pelitos vamos a ver esos pelitos inyectan a tu cuerpo a tu piel una toxina que irrita la piel y eso mismo ayuda en el jardín a prevenir plagas esta es la ortiga mayor se da por semillas puedes conseguir una raíz también pero ya te digo que es una planta que si la tocas con cualquier parte de tu cuerpo te vas a sentir vivo durante un rato esta otra que está por acá es la legendaria cola de zorro conseguimos apenas un tallito y observa cómo viene por ahí ya viene dando alrededor de ella misma más tallitos de cola de zorro la cola de zorro tiene unos beneficios increíbles para el jardín porque tiene propiedades antifúngicas te voy a mostrar cómo se hace la infusión de cola de caballo cola de caballo no sé si te dije cola de zorro es cola de caballo mira acá está por eso tiene ese nombre porque se parece a las hebras de la cola de un caballo inclusive tiene los canutitos así es una planta muy rica en sílice que es un importante elemento para reforzar las células de las paredes externas de las plantas y eso ayuda a que estas mismas se mantengan fuertes y eviten el ingreso de cualquier hongo y patógeno y si ya está ahí pues el sílice lo destruye te invito a que te suscribas al canal para que puedas ver de primera mano cómo vamos a estar haciendo estas sustancias orgánicas que te van a ayudar a mantener un jardín fuerte sano y como tú lo quieres libre de plagas con muchos frutos con muchas flores suscríbete te espero en el canal